Bueno, el tópico sería decir que hay dos partes muy diferentes. Yo creo que ha sido un último cuarto que ellos han jugado un poco también en situaciones de muchos tiros y que se han entrado, pero yo creo que hemos llegado muy bien controlar el partido. Hemos hecho un inicio como queríamos, de muchísima intensidad, con ganas de romper o de coger una ventaja que nos dé confianza y a ellos les podamos poner nerviosos, creo que eso nos ha salido muy bien. Yo creo que el primer cuarto nuestro ha sido muy bueno, hemos estado muy acercados atrás, nos han metido, creo recordar que los 11 puntos han sido 5 en tiros libres, o 6 en tiros libres, los 11 puntos. Y luego nosotros, yo creo que en el ataque hemos salido muy bien el balón, nos ha sacado muy bien el bloqueo directo, incluso hemos hecho una presentación de tiro en el primer cuarto porque las primeras castas fáciles que hemos hecho debajo de aro les obligamos a defender mejor esa continuación y hemos sacado unos buenos tiros libres gratos. El segundo cuarto, pues, es evidente que esta liga está muy borrada y que no vamos a ganar de 15 en todos los cuartos a nadie, pero yo creo que en el segundo cuarto hemos sabido dar un paso más también con las rotaciones, ser agresivos y seguir creyendo en lo que queríamos hacer. Yo creo que atrás hemos estado muy bien en la primera parte, hemos estado muy sorprendentes, hemos defendido bien sus situaciones de uno control y dos controlados, es un equipo muy directo jugando y hemos seguido a hacerlo bien, yo creo que nos han sacado pocas ventajas en ese aspecto en la primera parte, y luego nosotros hemos sido capaces de jugar solidario, con el balón interior, con el balón exterior, desde dentro hacia afuera, desde fuera hacia adentro, bastante bien. La segunda parte, pues, el inicio, hace un inicio donde nos hemos estado, han salido muy fríos, y eso han salido, lógicamente, con la situación que estaba, pues, con una situación muy alta, y, por un lado, yo creo que ha sido un 7-0, pero, bueno, hemos conseguido recuperar el timón y, incluso, yo creo que el último cuarto, ese cuarto hemos perdido solo un punto, ¿no? Y, en último, bueno, pues, ellos sí que nos han generado problemas en el último cuarto, donde lo que nosotros habíamos hecho bien, ¿no?, con el bloqueo de lo central, muchísimos problemas en situaciones de la continuación de David Mesa, el posto de bajo contra David Mesa, pero, sobre todo, donde nos han sacado la ventaja en ese último cuarto que ha sido en el bloqueo de lo central, nos han generado dudas, ¿no?, porque cuando defendíamos el bien al manejador, estábamos mal en el lado débil, entonces, con las continuaciones de David Mesa nos han hecho mucho daño, y cuando hemos creado tapar las continuaciones de David Mesa nos han metido al triple, ¿no?, entonces, era muy difícil, era, teníamos muchas dudas en ese aspecto. Pero, bueno, yo creo que hemos sabido jugar inteligente, ¿no?, y, en la segunda parte, nos han hecho cambios automáticos, en bloqueos directos e incluso indirectos, y eso nos ha generado una serie de dudas en el inicio del tercer cuarto, pero creo que hemos sabido luego atar bien, y ser intensos, y saber jugar en esa situación de mismatch, y, en definitiva, muy contento, muy contento porque era un partido complicado, porque teníamos claro todos que no iba a ser lo del principio, que no se iba a ganar fácil, y creo que hemos sabido sufrir y hemos sabido sacar el partido delante. ¿Victoria con doble valor vale doble? Sí, evidentemente, además, esta sí que va de doble, ¿no?, porque ahora mismo, por clasificación, estamos dos victorias por encima de ellos, y en clase de un empate, como no hemos dado los partidos, tendríamos uno más, ¿no?, o sea, ahora mismo, para que Navarra nos adelantara, tendría que ganar tres partidos, ¿no?, entonces, bueno, muy importante. Una victoria que nos hayamos dado todos, yo creo que todos teníamos claro lo que era un partido clave para nosotros, y, bueno, hemos sabido empezar muy bien, y sufrir cuando, evidentemente, ellos, en la segunda parte, se han hecho el 9 de 4 centriples, es difícil contener esa, algunos de muchísimo mérito, es difícil aguantar esa situación, ¿no?, pero bueno, bastante contento, porque creo que hemos sabido sacar un partido que, y controlarlo durante los 40 minutos. No, yo creo que no, yo creo que, eh, en la, en el último cuarto lo que hemos hecho ha sido defender el mal, el, los dos cometidos 17 puntos, ¿no?, los que ellos han notado muy fácil, en situaciones que ellos han jugado muy bien, ¿no?, muy directos, con dos contra dos, se han hecho carastas muy fáciles, y yo creo que, que además, luego el acierto, ¿no?, tengo aquí la estadística de la diferencia entre el tercer cuarto y el cuarto cuarto, si lo tenéis ahí, pero no sé si os lo he metido, déjame la de tercero al cuarto, ¿no?, ¿está la de tercero? No, la de tercero al tercero. No sé, pero fácil nos hemos podido meter el último cuarto cuarto, cuatro, cinco, tres, ¿no?, y a más de acierto, eh, y eso yo creo que es donde está la ventaja, donde ellos han sido, en ese último final, donde ellos querían atacar, donde han sido intensos, donde han sido muy directos, no son ligados a defender, y han sido, bueno, han estado incluso aciertados en situaciones de bloqueo directo y de tiro de tres, pero yo no creo, no creo, de hecho, por ejemplo, hablaba con John, hablaba con Rafa, estaban bien, no estaban bien, pero bueno, es difícil, ¿no?, piensa que somos un equipo de la parte baja, y evidentemente no estamos en situación de, de sacar nadie del campo, y menos con un equipo como Panza Navarra, que también se juega muchísimo, ¿no?, yo creo que, que no es un problema físico, sino que es un problema también de ansiedad y, y que ellos también, eh, juegan y, y que lo han hecho muy bien, ¿no?, lo que decía, la situación de bloqueo central, nos ha hecho muchísimo daño en el último cuarto, tanto con tiros de tres como con las continuaciones. Se repitió algo que pasa entre partidos, que, por ejemplo, Rilly, pues, luce hasta descanso, y después en los últimos cuartos pasa desapercibido, ahora te encuentras con que, a lo mejor, cuartos está en el pequeño bajo normal de, de cualquier temporada, y lo que sí sufrió hoy fue un poco más, los pocos minutos de, de Cárter, ¿qué es?, para intentar recuperar a Cárter, que por momentos sí que ha convertido algo hoy, o porque hoy a Cárter lo veía hasta la cuarta parte. Bueno, hoy Cárter sufría mucho cuando David Mesa estaba al 5, ¿no?, y ellos no lo ponían. Cuando David Mesa, cuando estaríamos a Cárter, ellos ponían a David Mesa, y como juega tan abierto, te juega de 4-5 metros, te tira, te tira corto, y si llegas al tiro corto, te te finta y te rompe con mano derecha, y eso evidentemente sabíamos que hoy Jared iba a sufrir, ¿no?, y yo creo que además Jonathan en la primera parte de Chonamu en la primera parte, en la segunda han trabajado, pero ellos también han estado más acertados, ¿no?, quizás por la, por la, o el exceso de concentración para defender a David Mesa hemos cometido errores, pero, pero no, no era un tema táctico, ¿no?, también hay que pensar que hoy, por ejemplo, Edu lleva una semana entrenando y no ha jugado, y lo normal es que Edu entra en rotación, hoy un poco por el partido, y el tipo de equipo de rival, y la, y la, y el tipo tan, tan largo hasta Edu parado, hemos pensado que, bueno, pues que no, como, que era mejor que, que tal y como estaba en el encuentro, que no jugaran, no, pero, pero bueno, lo normal es que Edu entra en rotación, y eso es un juego diferente para nosotros, porque es un jugador que puede defender a jugadores grandes, hoy para Edu va a ser difícil, porque ellos juegan muchas veces uno contra uno, y él sufre más, pero, pero bueno, somos uno más, y hemos logrado uno, que para todo va a ser muy importante. ¿Y dos nombres fuertes en el partido? Cuando, en el primer bafón del equipo, apareció Iván García, con un trabajo espectacular, sobre todo en el robot y en la defensa, y otro, un jugador que la semana pasada dijiste que lo hubiera fichado para esto, para ganar partidos, como está en rot, al final asumió la responsabilidad y esa pena salió. Claro, yo, sobre el otro día me preguntaba la gente, bueno, aquí, en rueda de prensa, y luego, gente fuera de aquí, pues por qué me jugué el final con Rafa y con Ryan, y no con Rayleigh, que lo había hecho también, pues por estas situaciones, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, Rayleigh, quizás la pesada responsabilidad, los de Tino Libre es un jugador de Tino Libre excelente, pues la pesada responsabilidad, y yo sé que Rafa y Ryan, pues están acostumbrados a esto, puede estar menos acertado, pero están acostumbrados, no que Ryan ha demostrado que es lo que puede hacer, es un jugador que parece que no está, o parece que puede que no esté, pero al final mete, tiene muchísimo peligro, te genera mucho, además pasa muy bien, y bueno, pues Iván ha hecho el trabajo que tiene que acertar a partir, para que lo tengo aquí enfrente, ¿no? El trabajo de, él es un jugador listo, es un jugador inteligente, la verdad que es un jugador que prácticamente es listo, pero hay veces que, que tiene errores, yo creo que este año vamos a hablar mucho con él, está apagando un poco el peaje de, de estar en un equipo donde perder o ganar, o hacerlo bien o hacerlo mal, tiene repercusión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es, para nosotros un jugador fundamental, porque tiene muchas cosas, porque tiene tiro de tres, porque se van al suelo, porque puede defender pequeños, porque, prácticamente listo, yo, bueno, hoy habíamos hablado, incluso hoy mismo, por la mañana, de su aportación en el rebote, yo creo que ha aparecido, ¿no? Está claro que tenemos que ir recuperando gente, y que todos tendrán picos altos, picos bajos, pero bueno, ahora tenemos una plantilla larga, y cuando se recuperen Julio y Roberto más, y lo que tendremos que hacer es, eh, todos aceptar esta situación, ¿no? Y habrá días que serán partidos para unos, o días partidos para otros, y lo que tendremos que hacer ahora, que es mi responsabilidad, es que, que todo el mundo trabaje al máximo para, para poder estar en disposición de jugar, y, ya sea un minuto, o ya sea 30, y con la idea de ayudar al equipo, ¿no? Hoy Iván le ha tocado jugar mucho, hoy le ha tocado jugar menos, pero, y esto así pasa, hoy le ha tocado uno jugar, hoy le ha tocado otro, pero lo importante es el bloque, lo importante, como digo, siempre es lo que pone en el pecho y lo que pone en la espalda. Gracias, la verdad que, bueno, estamos, el equipo está, está contento con la victoria, porque, ya hemos, ya unas semanas trabajando bien, como lo demostramos la semana pasada contra Burgos, y, y bueno, hoy ha sido un partido, pues con el Tibajo, nos hemos ido a 20, luego nos han remontado, pero bueno, hemos estado ahí, que es muy importante, y hemos, y hemos acabado el partido, y yo creo que es, como más importante. ¿Y eso nos da una victoria que va a depender? Exacto. ¿Y lo deportivo, y también lo deportivo? Pues, pues sí, porque, después de la victoria, se ve otro vestuario, más, 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 que nos empezamos a creer, yo creo que era lo que nos faltaba, empezarnos a creer, bueno, nosotros para, bueno, para dar un paso al frente y ir para arriba y ir mejorando día a día. ¿Qué es la responsabilidad, la ansiedad? Bueno, estas dinámicas, cuando entras en dinámicas negativas, pues, pues bueno, es lo que conlleva. A lo mejor si estamos en una dinámica positiva, la de Unido entra, la de Burgos entra, y hoy estamos en playoff, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo creo que ahora nos hemos quitado un poco esa presión de encima, y esperemos ahora, pues, que todo sea una de diez. E ir la semana que viene a Huesca, que es un rival duro, como ya demostró aquí en casa, pero bueno, esperamos traernos la victoria. ¿El equipo del partido puede suponer un punto de impresión en temporada por marcar un poco de diferencia con el descenso y tener un poco más de plantividad? Para ti en lo personal también, un poco probable antes, Gonzalo, porque hoy has podido dar lo que... Bueno, pues, es lo que ha comentado Gonzalo, cada día, pues, la verdad que en la plantilla, pues, somos muchos, y, pues, no es un día uno, es un día otro, y bueno, eso consiste en ser un equipo. Entonces, un punto de inflexión como equipo no creo que sea hoy, porque la semana pasada ya, la verdad, hicimos un excelente trabajo, y la verdad que no lo tomamos como punto de inflexión, pero sí que nos motiva a afrontar nuevos retos y ir a por nuevos partidos.